Bueno, mirá, el negocio este ya creo que lo conocen mucho porque tiene ya casi 44 años. Yo era una niña cuando empecé con esto, ya estoy jubilada, pero sigo. Pero bueno, no nada, esta temporada es una linda temporada. Bueno, el verano por lo general tiene una ropa linda con muchos colores, muchas texturas. Hay una ropa muy linda, muy ponible, bueno, que es mi estilo, ¿no? Yo no soy una cosa que me arriesgo demasiado, pero va a estar lindo. La verdad que hasta ahora todo lo que hemos probado, las chicas lo lucen muy bien, chicas y señoras. Que señoras nos cuesta un poquito encontrar para que puedan mostrar la ropa, que a mí me gusta mucho vestir señoras porque, bueno, me gusta verlas lindas, pero cuesta. Así que bueno, creo que todo va a salir lindo. Por supuesto agradeciendo a todas las chicas que van a mostrar la ropa, porque la verdad que hay que ponerse en el lugar de ellas, a las que no quieren, porque bueno, a uno le da vergüenza. A mí esto también me da vergüenza, pero bueno, lo encaré, como me obliga Cora un poquito a estar acá. Pero bueno, yo las espero a todas y esperemos que tengamos una linda tarde. De la comida ni hablar, porque siempre es todo exquisito lo que hacen, así que la gente ya está acostumbrada también a esto. Y bueno, los esperamos, que vamos a pasar un lindo domingo. Les recuerdo entonces el domingo 6 a las 17 horas, las entradas ya están a la venta en Ragazza Boutique, en los miembros de comisión del hogar y en el hogar también. Nada, decirles a todas aquellas chicas, como dijo Aurora, señoras, que una tarde del domingo el marido se va a la cancha, ¿qué hacemos? Y nos vamos a ver una linda moda, disfrutar un rico café, un rico té y pasarla bien y no perdiendo siempre la colaboración. Que esa tarjetita que ustedes compran es totalmente a beneficio de la institución. Aurora todo lo cede a la institución, o sea, todo lo que, el trabajo de ella, el armar todo esto, como yo digo que es mucho, yo vine ayer, estaba súper atareada con Silvia, y bueno, y hoy lo mismo, y así los días sucesivos, es todo a total beneficio de la institución. Así que nada, esperarlos, a todos, Club Progreso, las tarjetas ya están a la venta, y nada, y después contaremos lo que fue. Seguramente, seguramente vamos a estar con ustedes luego de este té para que nos cuenten cómo les fue. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.